Incindable Anda Barca, que está presente, viene con su marco musical, que nos acompaña, hoy desde lejos, muy lejos, el distrito de Alta Huerta, desde muy lejos han venido, por venirse para recibir este trinco de los hechos eventos, del 9 y 10 de julio, ahí está la rica Quirimoya, como ven que ahí se produce, el distrito de Alta Huerta, que vamos a correglar a la señora de Camila de Azul, al final de la política de los hechos eventos, hace entrega, con la fama de los hechos eventos, las formas de los hechos eventos que hace entrega, esta rica fruta de la condición, la rica Quirimoya, también una manta, al estilo de Andamarca, gracias Andamarca, muchísimas gracias Andamarca, aquí está la municipalidad visitante Andamarca, con el zapateo y la adoración, en honor al niño San Sebastián, 20 de enero, distrito de Andamarca. El zapateo y la adoración del niño Jesús, por primera vez, podemos apreciar el directo, por Canal 3 del Sal, televisión por cable, Andamarca, presente. ¡Vamos! 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 En esta oportunidad, le presentamos nuestra banca costumbrista del 20 de enero, el municipio de Andamarca, de la provincia de Concepción, región Quirim. El zapateo y la adoración al niño San Sebastián, 20 de enero Andamarca. Esta gran costumbrista, esta gran costumbrista que realiza cada 20 de enero en el edificio de Andamarca, dando servicio con la novena el 8 de enero, día a día, por todos los devotos que tienen. Esta fiesta costumbrista también es considerada... ¡Fuerza los aplausos! ¡Bienvenidos a Concepción! ¡Muchas palmas! Es considerada como la presentación del fin de año de res los valores agrícolas, durante el año, esperando el año venidero y pidiendo a nuestro niño que se han ganado, que se han ganado en la batalla, que se han ganado en la batalla, que se han ganado El 18 de enero está el honor de los niños de la Iglesia, que significa el tallo a la presentación novincial. El 18 de enero está el honor de los niños de la Iglesia, que significa el tallo a la Iglesia. El 10 de enero está el honor de los niños de la Iglesia. El 18 de enero está el honor de todos esos niños de la Iglesia. El 19 de enero está el honor de los niños de la Iglesia. que acompañen en las columnas para poder a la misma distancia de la ciudad. Y su actividad es el mismo color, con la intención que se ha identificado por todos los únicos en general. Los machos son considerados por la que significa roca blanda que protege nuestro futuro artístico. De los vientos, de los huracanes y sanitos, sus sentimientos son humanidades, y me llevo lo que llaman cuernos venados, para adorar y pedir a los niños de la ciudad, para tener una buena protesta. Los abelinos representan los planes que significan lo que están en cámaros, y en nuestro pecho, los hipoteas han muerto costudo a bícola, y se pueden encontrar sus coloridos, donde intervienen y agitar a los bajos. Ellos piden a los dominios la integración de la buena protesta, frutas almas. Los bienes representan un acto de desalimidad, a todos los adorancias que han sido más quebrados, y los instrumentos son con máscaras y lápidos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! Señor emocionario, Señor emocionario, Señor Ramírez, acá nos ponemos en Mizaramay, a nombre de demostrar el distrito de Aramarca. Quisieron ustedes, con todo cariño, a todo, a nombre del distrito de Aramarca. ¡Gargan! ¡Ajuntos aplausos para nuestros hermanos de Aramarca! ¡Crescente al centro de las Escuencias! ¡Estas fiestas de Aramarca se vuelven desde julio! Bien, en esta oportunidad, como mayor tomo del 2019, quiero agradecer eternamente a las municipalidades est redes de Aramarca, en cumplimiento al Mizaramay, para poder degustar con toda la población, con todos los bailarines, de igual manera como en la calle provincial de cohesión. Muchísimas gracias. ¡Bien! ¡Son las personas! ¡Esta vez hay un tradicional de parte del alcance del Instituto de Andamarta se pretende a los mayordamos para que puedan compartir con todo el público en general. ¡Esta es la parte de las costumbres tradicionales del Distrito de Andamarta! Un ofrendimiento que hace para toda la población con esta violación al niño San Sebastián, 20 de enero en el Distrito de Andamarta. ¡Invitamos al señor alcalde! ¡Esta es el regional Meso Armán conozca en una invitación hacia el mayor lobo con un brindis, la bebida indelática en Guarapo, el damasino enamorado con caña de azúcar, la impantable cerveza, coca, caña pura y flores. ¡Esta meso Armán es obligatorio para las autoridades! ¡No puede faltar, señor! ¡El día 20 de enero es el día central donde se prepara el cóndigo que significa compartir la comida tradicional que es el cuchero y el cucarocro y la pachamán y la berrer. Así mismo, el fin averiguido es considerado como la segunda y la vencedida de la fiesta esperando un huevo malo donde se hará entrega al niño San Sebastián de Andamarca bailando en nuestra parte en la calle San Sebastián San Sebastián chустano San Sebastián độ San Sebastián ¡Gracias! 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 ¡Fuertos aplausos para Andamarca presente con esta hermosa transición desde este hermoso distrito caluroso de Andamarca! Bien, vamos a tener la presencia también de algo muy importante por aquí. Tenemos la presencia de un ciudadano de la provincia de Concepción que va a darnos a conocer unos versos hermosos. Ok, los resultados... ¡Un momento, por favor! ¡Vamos, comas! ¡Un ratito!